Hola amigos, mi nombre es Juan Manuel y vamos a hablar con la empresa de Quindío Venturero en Buenavista Quindío. Vamos a chequear, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y dos. ¿Listo? Uno, dos, tres, vamos. Vamos, dale, dale. Corre, 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 corre. ¡Muy bien, eso! ¡Muy bien, Alicia! ¡Muy bien, Alicia! ¿Está cómodo, Alicia? Sí, señor, pero está muy agustada. Ah, pero tranquila. Sí. Pero ahora vamos a aclarar a los libros, ¿te acusas? Sí, señor. Para que no se pongan ni las paladadas. ¿Dónde está allá? Sí, señor. Se deja al Río de la Vieja. Están las detalles con la isla de la Armenia. Sí, sí, es el Río de la Vieja. Sí. Se ve pequeña. Es muy pequeño. Es muy pequeño de capaz. Así es como el juego. Miren cómo se ve. Es muy pequeño. Así es como el juego. Miren cómo se ve el pequeño. Acá. Eso es muy divina. Eso es. Ahí está en Barcelona. Os vio mucho pa' en California. Te felló muy bien, Alicia. Tan vegetables. Tan существino. Te ac tetralo. Se venía un poquito de miedo. Pero me quedó todo bien. Me quedó todo bien. Es muy difícil. Así es industrial. Es como el jbrón y el械ú. Jajajaja Para que muna muna Mase de la camina Vamos a volar Vosotros Estamos en la camina Vamos a ver Vosotros Vamos a ver Si estuviéramos en la sabana de Bogutá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!